Hola muñecas, Eli les habla y hoy como pueden ver en el título vamos a abrir algunos paquetes Pues si muñecas, miren son estos paquetitos que tengo acá que me llegaron Les pregunté por Instagram el día que terminé de buscar los últimos que me faltaban Si querían verlo y la mayoría dijo que sí, así que aquí los tienen No saben el tiempo que tengo guardando estos paquetes muñecas Uno de ellos hace como 3 semanas que me llegó, el otro hace como 2 semanas Y los últimos me llegaron ya hace 2 días, así que ya estoy súper curiosa por ver qué es lo que hay aquí adentro Tengo una idea de qué es lo que hay, pero por supuesto no lo he visto Así que por eso me puse ahora bien tarde a grabar en la noche de ellos, son casi las 12 de la noche Pero vamos a comenzar a abrir paquetitos ¿Qué les parece si empezamos con los pequeñitos que son estos 4 sobres que están acá? Miren aquí ya tengo mi tijera, este no estoy segura de que sea, pero vamos a ver Oh ya ya, miren esta es una máscara, esta la recibí de Octoly de ISL Beauty Ellos me la enviaron como un regalo y es una máscara que promete, déjenme ver qué es lo que dice acá Dice como que te da volumen o algo así, vamos a ver por dentro el cepillito cómo será Oh, miren el cepillito se ve de esta manera La máscara en total tiene 0.28 onzas, huele de manera muy agradable de verdad Es cosa rara en un producto como este Me gusta el olor que tiene, es un olor como perfumado, no es desagradable, se los juro muñeca, huele muy bien Y como pudieron ver es en color negro Vamos con el siguiente que también es uno pequeñito, a ver qué hay acá adentro Este es un labial que también me mandó ISL Beauty de regalo Este también quería probarlo, estaba ansiosa que me llegara Oh por Dios, miren el empaque muñecas Miren qué chulo y elegante se ve el empaque de este labial Me encanta, lo amo Pero según leí en la página, por eso era que quería que llegara rápido Decía que es como un bálsamo que humecta y a la vez te da un poquito de color en los labios Lo cual está buenísimo para este verano, muñecas, que yo sé que viene súper caliente Ay qué chévere, miren esto que tiene acá en la punta, espérenme Miren qué chévere lo que tiene ahí, es como la forma de una boquita Y huele... delicioso Huele como a... a fresa, como dulce Mmm, huele riquísimo Mirenme ver cómo es que pinta Y se siente como una manquetequilla, súper, súper, súper suave, de verdad Y miren, así se ve el suave Está bastante suave y trae una buena cantidad Este no lo voy a soltar y llegó justo a tiempo porque ya mi humectante como que se acabó Tenía un EOS Y ya este tiene como que la última gotita Ya me está dando los últimos chinos, así que este está perfecto Seguimos con este otro pequeñito Vamos a ver qué hay acá Ok, este es un producto de Cosmedic Ellos me lo enviaron Este es un serum para... déjenme ver si este es de los ojos Porque de ellos yo sabía que iba a recibir dos productos Pero uno de los ojos... sí, este es el de los ojos Dice que para el área de los ojos Esto de acá, ustedes saben que hay que empezar a cuidarlo Para cuando lleguen esos años calamitosos Los años de la vejez que no te agarren así como con tantas arrugas Pero es este potecito así pequeñito Y tiene 0.25 onzas Vamos a ver qué tal huele porque a mí me gusta Ay, miren qué chulo Tiene la puntita bien cómoda para aplicarlo en esta parte de acá Y... No tiene... No tiene aroma Lo cual a mí me conviene porque yo tengo la piel delicada No puedo usar cosas que tengan alcohol En la cara me refiero No puedo usar cosas que tengan alcohol ni aroma Y eso me gusta de este Que al parecer no tiene ningún aroma El siguiente Yo creo que este también es de los mismos productos de Cosmedics Pero vamos a ver, a destaparlo para verificar Me encanta abrir paquetes Y sí, tenía razón Este también es de Cosmedics Pero este es una crema limpiadora Pero miren, me encanta el tamaño de esta cosa Wow, miren qué grandote es Este tiene 5 onzas en total Dice que es extra suave, sin sulfato Se puede usar a diario Es para todo tipo de piel Incluyendo la piel sensible Es decir, que la mía está Vamos a ver qué tal huele Para ver si pasa la prueba del olor Tiene como un poquito de fragancia Lo cual me parece extraño Pero le voy a dar el chance de utilizarlo Para ver si es que no salgo con la piel toda quemada En fin, miren, luce de esta manera De un poquito más cerca Y ya vamos con el último en sobre Porque todavía tengo dos más acá debajo Pero en sobre solamente me queda este Vamos a ver qué tiene este dentro ¡Ay! No me acordaba Que eran los lentes de contacto que me llegaron Miren, yo uso lentes de contacto Quizás ustedes ya me han visto en otros videos De hecho, yo tengo un video En donde les enseñé mis lentes de contacto Así que se los voy a dejar aquí debajo Pero de esta página PinkyParadise.com Hace más de un año que estoy recibiendo Sus lentes de contacto Este fue el paquete que les dije Que hace como tres semanas que me llegó Y no lo había destapado Porque quería hacerlo aquí con ustedes Pero miren, son básicamente ¡Wow! Y ahora me mandaron Cuatro pares de lentes de contacto En total No lo puedo creer, santo cielo Y miren qué cosa más bella Los empaques de ellos Y esta vez me enviaron algo diferente Que es esta bolsita Porque ya esos stickers Antes, miren estos stickers Antes sí me los habían enviado Ya los había recibido En otros paquetes Pero en esta ocasión Me enviaron ¡Ay! ¿Qué es esta cosita? Teme, que aquí hay cosita Que yo no había visto antes Miren, esto sí ya también Lo había recibido Que es como algo Que te pones acá Para agarrarte el cabello ¿Ok? Y esto qué es? Parece como... No sé Serán como tatuajes O algo así Si ustedes creen No sé Pero miren Lo que me llamó la atención Es esta otra cosita Que está acá adentro Que no sé qué es Parece como una pastillita De algo Parece una menta ¿Qué será? Él me lo destapara Porque ya me dio la curiosidad Sí, es como una menta ¡Ay no! No es una menta ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Qué burra! Esto parece que es como Un sello Para tu cielo Miren, es como un sello Parece Que me imagino Que uno lo unta de cinta Eso es lo que yo me imagino que es Para hacer como estampas Con él Y sabe a cartón Miren, estos son En color cristal Según dice el empate En la parte de atrás Estos son en color verde Estos en color marrón Y estos en color azul Así que ya saben Les voy a dejar aquí debajo La página Por si quieren pasar A mirarlos Los lentes de contacto Ah, miren Esta bolsita Fue también la que llegó Me imagino que para echar No sé qué Pero llegó Pues sí La página va a estar aquí debajo En la cajita de información En caso de que quieran consultarla No estoy segura Pero voy a buscar A ver si ellos me dejaron Un código de descuento Para que también lo utilicen Ahora vamos con esta cajita De acá Yo quiero también saber Qué es lo que hay En esta caja Pero vamos a destaparla Para estar seguros Y sí, miren Es el perfume Que ISL Beauty Me envió Este es otro Que estaba ansiosa Por mirar O por oler Más que nada Porque yo soy loca Con las aromas Miren qué cosa más hermosa Esta cajita Díganme si no es así Vamos a ver el frasco A ver Ay, es que me encantan Los empates Está precioso Me gusta la combinación De rosado con negro Y dorado Está chulísima Miren qué chula Se ve con su lacito Está preciosa Me encanta La presentación De este perfume Entonces miren Este es De la presentación De una onza Y se llama Mont Paris Como les dije Amo la presentación Vamos a ver Qué tal huele Ahora Si pasa Ay, huele riquísimo Pero vamos a echarlo Acá A ver Ay, qué rico huele Ay, qué rico huele Este perfume Lo amo Justamente El tipo de perfume Que a mí me gusta Porque a mí me gustan Los perfumes dulces Este huele como Un poquito dulce Pero más que nada Como un poquito Frutal Yo creo Sí Es frutal que huele Fue riquísimo Se lo saco Ahora vamos Con el más grandote Que es este Yo creía que ya había terminado De hecho Ya iba a comenzar A despedir el video Se los juro Pero todavía me falta Este de acá Que es el más grandote Ok, estos son De Insta Natural Ellos me lo enviaron También Vamos a ver Lo que está aquí adentro Ok, miren Son unos productos De Ay, todavía huele rico Son unos productos De la cara Como les dije Este Insta Natural Ellos me lo enviaron Estos tres productos Son buenos En general Para las personas Que sufran de acné De espinillas De líneas finas Por la vejez Y todo lo demás Ustedes saben Los signos de la vejez Y es bueno Para todo tipo de piel Sobre todo Para esa que es grasosa Es un serum aclarante Esta es humectante Y este también Y este también es un toner Para la piel Miren Este vino con esa tapita Sí, pero trajo su bombita Aparte Para luego ponerla Y dice que es Para todo el rostro Este tiene Cuatro onzas Este de acá Tiene Uno punto cinco Onzas Y este de acá Tiene Una onza Si quieren que les haga Un video aparte Probando estos productos Díganmelo aquí De abajo En los comentarios Y ya muñecas Acabamos con los paquetes Espero que les haya gustado Ustedes tendrían que ver Aquí el reguero Que hay en el piso Ahora mismo Pero si te gusta Esta clase De videos Dale dedito arriba Para saber Que puedo hacer más Porque por supuesto Que voy a seguir Recibiendo paquetes Y seguro que no puedo El olor de este perfume Está buenísimo Me lo fumé todo De uno Muchísimas gracias Por mirar Y nos vemos En el próximo video Bye muñecas